Ahora estamos en Gran Vía y esta es la calle principal de Madrid. Otro lugarcito que a mí me encanta en Madrid y es la puerta a la casa del ratón Pérez. Por supuesto no puede faltar un imán. Ustedes saben que yo colecciono uno de cada ciudad. Aquí venden un imán por 3 euros. Por supuesto que en España algo muy típico que tienes que probar es pan con tomate. También hay autobuses que son gratis y son unos pequeñitos de la ruta 000, 001 y 002. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Hoy estoy de regreso. Estoy súper emocionada porque ustedes han estado pidiéndome que vuelvan los videos aquí en mi canal en español después de que yo me tomé un descanso de 6, 7 meses. Así que aquí estamos en una nueva ciudad. Un destino que yo amo y es España. Uno de mis países favoritos. Hoy estamos en Madrid que está en mi top 3 de ciudades y te traigo un video en el cual vamos a pasar 24 horas en Madrid. ¿Qué debes hacer? ¿A dónde debes ir? ¿Qué vas a comer mientras estés aquí? Pues en este video lo vamos a descubrir. Y vamos a comenzar, por supuesto, en uno de los lugares más icónicos, la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá es la puerta de entrada a la ciudad. Esta fue construida por el Rey Carlos, uno de los Carlos, Carlos III, según lo que vemos aquí en las inscripciones. Y es uno de los lugares, pues, más icónicos de todo Madrid. Y que sin duda alguna tienes que conocer si algún día estás aquí. Aquí hay unos banquitos donde te puedes hacer, por supuesto, tu foto bien turística. Y a los alrededores hay varios cafecitos y, por supuesto, restaurantes. Y es que si te gusta la movida nocturna, este es un lugar donde también puedes venir a pasar el rato de noche en un restaurante o de día en alguno de los cafés que está alrededor. Y algo que también está increíble es entrar al Parque El Retiro. Una de las entradas está aquí, justo al lado de la puerta. Y también tienes que ir a visitar este lugar, así que acompáñame. Una vez estés adentro del Retiro, hay varias cosas que debes hacer. Te voy a decir mis favoritas y como las más tradicionales también que toda persona que viene por primera vez a Madrid debería recorrer. La primera es el estanque. El estanque yo creo que es el lugar más famoso de todo el parque. Allí puedes alquilar un botecito y dar un recorrido cuando es verano o cuando es una época como esta, por ejemplo, primavera. También debes visitar el Palacio de Cristal. Es una estructura que es toda transparente, entonces se le conoce como el Palacio de Cristal. Ahí a mí me encanta sentarme en unas escaleritas y estar allí observando la laguna que tiene un montón de patitos. Otro lugar icónico es la estatua del Ángel Caído. Es la única estatua de Satanás en el mundo. Eso es lo que dicen y está aquí en el parque, así que yo creo que tienes que verla. Y también está muy bonito un jardín que tiene rosas. Por supuesto, si estás en primavera y vienes en esa época del año, es uno de los imperdibles. Y si te gusta trotar o hacer ejercicio, este es el lugar ideal. Y es también a donde vienen los locales a ejercitarse cada día. Ya dejamos el parque y vamos a continuar el recorrido. Desde aquí a pie estamos muy cerca de muchos otros lugares icónicos, como por ejemplo Cibeles o también Gran Vía. De hecho, fíjense, aquí tenemos la Puerta de Alcalá. Bueno, aquí está en construcción esta parada. Y aquí está Cappuccino, que es uno de mis lugares favoritos en Madrid. Sentarte aquí a tomarte un cafecito es una de las actividades que yo hago cada vez que estoy en esta ciudad. ¿Por qué? Porque te tomas un café con esta vista. Mira, la vista de la Puerta de Alcalá. Ahorita porque, bueno, tenemos el autobús y esta van aquí como atravesadas en la vista. Pero de verdad es muy bonito. Y esta es la movida nocturna que les digo. Aquí está Patio de Leones. Y por allá hay otro de los restaurancitos a los que también la gente viene mucho. Solo cinco minutos caminando desde la Puerta de Alcalá llegamos aquí, al Palacio de Cibeles. Otro de los lugares icónicos de esta ciudad. Es un lugar muy lindo y te voy a dar un hack. Mira, puedes subir y llegar hasta esa terracita donde está un mirador y tienes toda esta vista de esta zona de Madrid. Cibeles es un palacio que está muy bonito al final de la tarde. Yo estoy comenzando este recorrido muy temprano en la mañana. Son, déjame enseñarte, las 9 y 7 de la mañana para que el día me rinda mucho. Además porque estoy haciendo algo que también te recomiendo hacer y es una sesión de fotos en todos estos lugares. Aquí es muy famosa la Fuente de las Cibeles que la tenemos justo aquí de fondo. Ya la vamos a ver desde otro punto. Y es donde la selección de España celebra todos sus triunfos ahí en la Fuente de las Cibeles. Y desde aquí está muy cerquita también Gran Vía. De hecho ya podemos allí, miren, comenzar a ver los edificios. Y este que tenemos acá es el Banco de España. Si eres fanático de la Casa de Papel, ese es un lugar también de parada obligada. Porque ahí es donde se desarrolló una de las cosas más representativas de la primera temporada. Que fue el robo al Banco de España. Entre el Banco de España y Cibeles puedes emprender el recorrido por esa calle hacia el Museo del Prado y el Reina Sofía. Si eres amante de los museos son dos lugares que tienes que ir a ver. Sobre todo para ver la obra Las Meninas que es también una de las más icónicas en el mundo. Y justo aquí en esta estación de metro Banco de España tenemos otro lugarcito que a mí me encanta en Madrid. Y es la puerta a la casa del Ratón Pérez. O sea, ¿cuántos de ustedes el Ratón Pérez le trajo dinero a cambio de un dientito de leche? A mí mucho dinero me trajo. Yo amo el Ratón Pérez porque además me dejaba cartitas firmadas. Y esta, mira, es la puertita a su casa. Así que si vienes a Madrid una fotito aquí es imprescindible. Y ahora sí estamos dejando la casita del Ratón Pérez para ir a Gran Vía que es la calle más famosa de Madrid. Yo estoy muy bien acompañada. Miren, está Cris y está Vanessa también que me está haciendo fotitos el día de hoy. ¡Vane! Les voy a contar la historia. Vanessa me hizo mis primeras fotos después de mis cirugías del Ipedema. Aquí está. Ella es lo máximo. Hace unas fotos preciosas. Así que si algún día están en Madrid, ella es la persona. Pero llámenla con tiempo, por favor. Apenas planifiquen su viaje. Y ella, bueno, se organiza para hacerle fóticos como las que estamos haciendo hoy. ¿Va? Le da un poco... La gente que trabaja con cámara a veces le da pena a la cámara. Pero, bueno, a veces a mí me pasa también. No te voy a decir que no. Que me da como un poquito de pena hablar cuando hay mucha gente. Pero yo creo que es cuestión de práctica. A mí ya eso me da un poco igual. Tiene que ser en lugares donde están muy silenciosos. En Japón. En Japón me pasa. Me da mucha vergüenza como hablar en la cámara porque todo el mundo está en silencio y tú sientes que rompes el ambiente de tranquilidad. En fin, miren, este es otro de los edificios que a mí me encanta. Este es uno de los más bonitos por las columnas que tiene. Mira eso. Este es el Instituto de Cervantes. Y también tienes, si te vas hacia los lados del Museo del Prado y del Reina Sofía, tienes el edificio de la Real Academia Española que también me gusta mucho. Yo, por motivos de tiempo, me estoy saltando los museos. Pero tú, si estás aquí, yo digo que no te los pierdas. Yo soy persona de museo. Pero bueno, como te digo, en este viaje me los estoy saltando porque ya he ido antes. Pero si es tu primera vez, creo que el Museo del Prado es justo que vayas. Y también el Reina Sofía tiene unos cuadros muy bonitos. Terminamos la sesión de fotos. Y te tengo que confesar que estaba hambrienta, así que nos fuimos a desayunar. Por supuesto que en España algo muy típico que tienes que probar es pan con tomate. Es literalmente un pancito tostado, pero es muy rico porque el pan por fuera es duro, pero la masita es suave. Y está hecho de tal manera que le agregas aceite de oliva y no se chorrea. Entonces la técnica es aceitico de oliva o mantequilla según tu gusto, uno primero al otro después. Luego tomate, salita y eso casi siempre se acompaña por un café. Ese desayuno puede costar aproximadamente 3 euros. Y otro que a mí me fascina son los huevitos rotos. Papas fritas con huevo y bastante jamón serrano. La gente lo suele acompañar con una Coca-Cola que aquí aman tomar. Ahora estamos en Gran Vía y esta es la calle principal de Madrid. Es el equivalente en Nueva York, por ejemplo, al Times Square. Y aquí siempre está ocurriendo algo. A veces aquí hay exposiciones, hay muchos artistas callejeros. Hoy tenemos un autobús de la Cruz Roja para hacer donaciones de sangre. A partir de aquí están todas las tiendas de marca que se te puedan ocurrir. Y hay otra calle, si eres de los que les gusta comprar, para marcas de lujo. Esa es la calle Serrano. Además de eso, en esta vía, en Gran Vía, también hay otra callecita que a mí me gusta mucho y es Juan Carral. Entonces llegamos por allí, miren, de esa esquina donde está el edificio de Telefónica. Si suben, ahí eso está súper lleno de tiendas. Y si comenzamos a caminar en esta dirección, vamos a bajar a Sol, que es otro de los lugares que tienes que visitar en un día en Madrid. Y si te preguntas cómo movilizarte en Madrid, yo te voy a confesar que mi sistema favorito es a pie. Esta es una ciudad súper caminable, pero en cuanto a transporte público hay variedad. Por ejemplo, tenemos los taxis. Sin embargo, aquí también hay aplicaciones como Uber y Volt. Y yo creo que el transporte favorito de muchos es el metro. Literalmente te lleva a todas partes, en la ciudad y a las afueras de Madrid. Esta es la tarjeta del metro, la puedes comprar en cualquier estación y 10 viajes se recargan por 6 euros. Entonces esto es súper práctico porque además también te sirve en los autobuses. Pero te voy a dar un hack. También hay autobuses que son gratis y son unos pequeñitos de la ruta 000, 001 y 002. Además es súper cuchy, mira qué belleza. Bueno, vamos, vamos. Y este te permite recorrer el centro. Lo vamos a agarrar a ver qué tal. Puedes hacer prácticamente un tour gratis por el centro de Madrid con el de la ruta 002. Es gratis. Miren, este autobusito 002 lo agarramos aquí en la puerta de Toledo y pasa por la latina Tirso de Molina. Todas estas paradas. Banco de España, Chueca, Tribunal. O sea, por todo el mero centro. Está buenísimo. El de la ruta 002 te lleva a todos estos lugares. Lo puedes agarrar en la puerta de Toledo o en Arguelles, que son las primeras paradas. También en cualquiera de estas. Pero te recomiendo una de estas dos porque ahí es donde está vacío. La puerta de Toledo está espectacular porque desde ahí haces toda esta ruta por todo el centro hasta llegar a Arguelles. Yo digo que este autobusito gratis le hace la suplencia a este City Tour. O sea, si estás corto de presupuesto y quieres hacer un recorrido, pero no puedes pagar esto, esta es la mejor opción. Y en el autobusito gratis también cuando te montas, pasas tu tarjeta por el lector y listo. Otra opción es ir a este pueblito que vemos por aquí, que es Chinchón. Y por supuesto también tienes el tour de la ciudad en este autobús de este chavo. Que según esto, bueno, no tenemos precio, pero yo creo que esto comienza más o menos en 30 euros. Y si no eres de los que les gusta comprar un tour privado o hacer este tipo de recorridos, a estas ciudades puedes llegar fácilmente por el tren, por el Renfe y lo tomas aquí en la estación Atocha. Me encanta cada vez que me encuentro con la policía en Madrid y están a caballo. ¡Mira qué belleza! Además cuando van caminando se escuchan tacac, tacac, tacac y los caballitos están súper lindos. Estamos ahora mismo en Gran Vía, específicamente en la zona de Callao. Aquí es donde está Cines Callao y bueno, ya recorrimos todo Gran Vía. Una calle en la que consigues muchísimas tiendas. Básicamente esta zona es para comprar, pero también para apreciar los edificios. Y por supuesto tienes que fijarte arriba porque hay varias estatuas, como por ejemplo la Diana Cazadora. Y justo al frente del Primark están las flechitas que la Diana Cazadora no atinó a que llegaran al otro lado de la calle. Entonces cayeron ahí todas regadas. Es una zona que te conecta con sol, fácilmente puedes llegar también a la Plaza Mayor, luego al Palacio Real. Y si bajas por esta vía vas a llegar hasta Plaza de España. Es decir, es una calle que deberías caminar hasta allá abajo, hasta Plaza de España. Y también aquí te puedes encontrar varios teatros en los que siempre hay musicales. Por ejemplo, ahora mismo están Aladín y también El Rey León. Entonces definitivamente es una zona en la cual no solamente hay compras, sino también mucha cultura. Algo que consigues por todos lados en Madrid es esta franquicia llamada Yao Yao. Venden helados de yogur y la gente ama ponerle muchos toppings. Pero yo soy rara y a mí me gusta solo el heladito de yogur. De verdad es delicioso. Y si estás en verano te sirve para refrescarte, pero si no, simplemente es como un gusto que hay que darse si estás aquí en Madrid. Te lo recomiendo. Por supuesto no puede faltar un imán. Ustedes saben que yo colecciono uno de cada ciudad. Aquí venden un imán por 3 euros, 2 por 5 o 5 por 10. Y está bastante accesible para hacer en este lugar súper turístico. Pero si estás buscando algo más económico y estás en Madrid un fin de semana, tienes que ir a El Rastro. Un imperdible aquí en Madrid es venir al mercadillo de El Rastro. Esto se hace solo los domingos. ¿En cuánto están, señora? 25. Pero cada domingo tienes la posibilidad de recorrer estas calles y de encontrar distintas prendas. Es un mercado en el que venden desde accesorios, pasando por ropa, recuerdos, lo que quieras. Está aquí. Y la vibra de verdad que es espectacular. Sobre todo si vienes en verano o en alguna época como primavera, donde ya el frío ha bajado y puedes disfrutar de días de sol. Este es sin duda alguna una de las actividades que deberías incluir en tu recorrido si estás aquí un fin de semana. Si eres amante de la cerveza, las tapitas, este es un lugar bueno, bonito y barato. 100 montaditos. Aquí tomas cerveza, una cañita, también le llaman acá, y puedes pedir snacks a partir de un euro y tanto, así que está económico. Y aquí al frente de estos 100 montaditos, bajando a sol, tenemos Salvador Bachiller, que es una tienda en cuya terraza, es decir, aquí arriba hay un café. Súper bonito, yo no lo conozco, pero si te da chance puedes entrar y disfrutarlo. Aquí es donde se celebra Año Nuevo en Madrid. La gente se reúne el 31 de diciembre y disfrutan pues la celebración. También es el lugar donde hay muchísimos artistas callejeros, muchas personas se reúnen. Y dos de las cosas que tienes que hacer en este punto específico de la ciudad es, uno, tomarte una foto con el lobito que está por acá. Y dos, ir a tomarte una foto de tus pies, tipo así, en el kilómetro cero. Esta es la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y justo aquí, al frente de su puerta principal, es donde está el kilómetro cero, mira. Sí, esa es la foto que tienes que hacerte. Como tu piecito, en el kilómetro cero. Ahora conmigo. Dale. ¡Wow! Sí, aquí todas las personas vienen a hacerse esa fotito. A ver qué tal. ¡Wow! Sí, está súper. Ahora, varias cosas que tienen que tener pendiente. Estar, mira, sin mosca. Aquí en sol. Y en general en Madrid, pero más que todo en esta zona. Hay muchos carteristas, entonces, siempre que andes por acá o en el metro, por favor, tu bolso hacia adelante. Esa es una precaución que tienes que tener. Igual, por favor, los bolsillos vacíos, nada de celular en tu bolsillo, siempre en el bolso y así, hacia adelante y lo sostienes bien. Y otra cosa que pasa aquí en sol es que hay mujeres con ramaritos en la mano que te los dan. Te dicen que te va a dar buena suerte, que te los regalan y tal. No lo agarres. Porque si lo agarras, te van a pedir dinero y te van a decir, esos son 5, 10, 20 euros lo que les dé la gana de pedirte. Entonces, no queremos que pases un mal rato. Hay estafas en todas partes del mundo. Los carteristas también son bien comunes, sobre todo en ciudades grandes como estas y muy turísticas. Entonces, ya tú sabes, mosca y vista. Mucho cuidado con los colgados. Aléjate de los romeritos en esta plaza y aferra tu cartera hacia adelante. Vamos dejando sol y en esta esquina tenemos la Mallorquina, que es una pastelería fundada en 1894. Y uno de esos lugares donde vas a encontrar postes tradicionales que de verdad están increíbles. Si no me crees, acompáñame para que veamos la vidriera. O sea, es que ellos hacen que a ti te provoque porque exhiben todos los dulcitos aquí. Mira, y la gente se queda un buen rato, ¿no? Aquí disfrutando de lo que hay en vidriera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, mira, ensaladilla rusa con atún, unas tartaletas de frambuesa, unos piononos. Y hacia este lado, uff, además el aroma, ¿no? Huele riquísimo. Pero hacia este otro lado de la vitrina hay unos pasteles que se ven realmente increíbles. ¿Qué? Mira esto qué delicia. Tarta de almendras, tarta de yema y nata, tarta de fresas, tarta de trufa, mousse de chocolate. ¡No! Los españoles sí que saben comer. ¡Qué delicia! Y por supuesto venden torrijas que están bien típicas también aquí en España. Entonces, esta puede ser una parada que hagas para que te comas un dulcito antes de continuar hacia nuestro siguiente punto, al cual vamos a llegar desde esta esquina subiendo y es la Plaza Mayor. Ya estamos en la calle de Postas, que es la que nos comunica con la Plaza Mayor. Y aquí hay algo que me encanta. También es una cadena que la conseguimos por toda la ciudad y es el Museo del Jamón. Miren, aquí ustedes pueden probar distintos tipos de jamón serrano. O sea, para mí el jamón serrano, el jamón ibérico, esto es una delicia. Entonces hay de distintos precios según, por ejemplo, la raza, la alimentación del cerdo. Yo te confieso que no sé mucho de la preparación del jamón, pero para mí esto es obligatorio tener en casa. Además, para los que no saben, mi papá era español y pues yo crecí comiendo comida española y por supuesto tener una pata de jamón serrano en mi casa era común. Ahora, vamos a ver los precios. Por aquí tenemos un bocadillo de 1.90, hay croissant de 3.50, todo por supuesto está relleno de jamón serrano. Este es de 7.90 porque es 50% de raza ibérica. Este es de 4.50, 2.90 y bueno, así hay una variedad adentro. También puedes probar otros platillos y también venden cañitas, cerveza, bebidas. Ya estamos llegando, vente conmigo, mira qué emoción. Esta es la famosa, única, inigualable, incomparable Plaza Mayor de Madrid. Bienvenidos. Van a ver que a todo alrededor hay distintos restaurantes y puestitos de comida. Mira, y está súper sabroso porque te puedes sentar aquí afuera, agarrar un poquito de sol, tal cual como si fueras un cocodrilo que necesita calorcito y mientras tanto comes. La verdad es que aquí el ambiente está muy bonito y aquí hacen muchos tours caminando. Entonces vas a ver a distintos grupos de personas a quienes les están explicando pues historia de Madrid, qué es la Plaza Mayor y hay de verdad de todas las nacionalidades. Algo muy tradicional de hacer aquí, no solamente sentarte en una de estas mesitas y disfrutar una comida, sino también probar el famoso bocadillo de calamar. Y aunque vas a encontrar distintos restaurantes, el más tradicional y el mejor es uno que se llama La Campana. Yo te lo enseñé en un video en el que grabamos aquí en Madrid las comidas más típicas, así que te lo dejo por acá y también en la cajita de descripción. Algo que me fascina de esta ciudad es ver a las parejas, mira, siempre van agarraditos de la mano. También algo que es muy lindo es ver a las amigas, ¿no? Entonces hay señoras mayores, siempre andan súper bien vestidas y eso es algo que me encanta de las españolas. Y algo que me encanta de esta ciudad y que te vas a encontrar mientras camines son los grifos y es que aquí en Madrid, sí, yo sé que esto te va a sonar raro, pero aquí en Madrid la gente toma agua del grifo, es completamente normal, es totalmente sano, no pasa nada, la municipalidad se encarga de que las tuberías estén bien conservadas, así que en las casas se abre el grifo, se toma el agua y también en las calles. Mira, tú aprietas, no lo voy a hacer porque no quiero tomar agua, pero puedes tomar agua aquí, llenar tu botellita, incluso llenar las botellas grandes y llevártelas a tu casa. Pero bueno, ahora sí, vamos al Mercado de San Miguel. ¡Wow! Le están haciendo remodelación, entonces no se ve tan bonito, obviamente. La fachada está un poco cubierta, se nota que están haciendo trabajos, pero bueno, se lo merece, el Mercado de San Miguel es muy antiguo y la verdad es algo que hay que conservar. Y miren, si bajas por aquí, justo unos pasitos más adelante, está el restaurante más antiguo del mundo, que se llama Botín. ¡Ay, esto se pone bueno! ¡Gracias! No nos podemos ir del Mercado de San Miguel sin probar algo. Yo elegí pimientos de Padrón. Yo crecí comiendo esto, me encanta, los amo. Una de mis comidas españolas favoritas son simplemente pimientitos. De Padrón. Unos pican y otros no. ¡Wow! Están súper. Me encantaría comer muchas otras cosas, pero tenemos reserva en un restaurante de arroces, al que les quiero llevar a ustedes también, porque algo que tienes que probar en España es uno de sus famosos arroces. Pero aquí, ¡Wow! Hay mucha variedad de comida. No está tan económico, de verdad. Esto, por ejemplo, costó 5 euros con 50. Hay pinchas de pulpo por 10, 11 euros. Entonces, lugar económico no es, pero sabroso, extremadamente delicioso. Después de esa caminata decidimos tomarnos un descanso, y qué mejor descanso que hacerlo. ¡Gordelio! Con comidita típica, de este país más comida. Así que vinimos a una arrocería donde venden paellas y arroces, y esta me encanta porque es de venezolanos. Ha ganado muchos premios, no es la primera vez que la pruebo, así que de verdad está súper recomendado, cobran el precio por persona, y además de arroces hay otros platillos. Pero yo te recomiendo que, si vienes para acá, te comas una paellita o un arroz, es típico, es bueno, y este es un lugar alejado de lo turístico, pero todavía sigue estando cerca. O sea, desde aquí podemos llegar a Gran Vía a pie en aproximadamente 25 minutos. Ahora estamos en el Paseo de la Castellana. Muy fácil llegar aquí. Tomas el metro desde Plaza España, que está ahí en mero centro, y te bajas en la estación Begoña, y vas a disfrutar de este Madrid, que contrasta muchísimo con lo que ya hemos visto en el video de hoy. Madrid totalmente moderno. Y si aquí te dedicaste a ir a bares locales, a comer algunas tapitas, pero te gustaría vivir una experiencia más moderna, este es el lugar para hacerlo. Y es que justo en el edificio detrás de mí hay un restaurante de realidad inmersiva para el cual hice reservación, y quiero que me acompañes a visitarlo. Bueno, mi herida, si ya estáis, ¿qué es comerte de pie? Comenzamos este viaje conjunto en busca del sabor de los colores, haciéndonos una pregunta que los humanos nos hemos hecho desde el principio de los tiempos. ¿Qué es el violeta? No, en serio, decímelo. Porque la verdad es que sigo sin tenerlo demasiado, claro. Así que todos, de un modo u otro, somos hijos e hijas del color azul. Eso explicaría por qué tantas personas dicen que gustan el cual no y donde nadie se lo espera. Vais a probar el último arroz del señoret con gamba roja servido en yauna del maestro Kiko Moya, alma creativa de este viaje gastronómico. El restaurante Sinestesia estuvo espectacular. La experiencia duró dos horas y media, así que salí reventada a eso de las 12 de la noche. Llegué al hotel a dormir. Y hoy es un nuevo día, y lamentablemente ya es mi último día, mis últimas horas en Madrid. Así que desde aquí terminamos, estoy en esta esquina esperando un Uber para irme al aeropuerto. Por supuesto que en cuanto a ir y venir del aeropuerto puedes hacerlo en metro, es súper fácil. Con la tarjeta del metro lo logras. Simplemente tienes que pagar un extra de 3 euros para entrar o para salir del aeropuerto, que es un suplemento que ellos cobran. Pero yo hoy estoy así como con flojera, pedí un Uber, y eso sale aproximadamente en 35 euros. Y se tarda unos 45 minutos en llegar hasta allá para que, bueno, saques la cuenta y llegues a tiempo a tu vuelo. Por supuesto que hay muchas otras cosas que hacer en Madrid. Se nos quedó por fuera, por ejemplo, algo muy importante. El Palacio Real, la Catedral de la Almudena y los jardines que están ahí en los alrededores del palacio. Esa es una de mis zonas favoritas de Madrid. Pero yo cambié ese espacio para irme al restaurante multisensorial Sinestesia. Entonces, bueno, espero que con esta guía tú puedas decidir qué hacer durante un día aquí en Madrid. Y ya lo sabes, si tienes más tiempo, haz viajes y da por vuelta a otros lugares como Toledo o Segovia. Espero que te haya gustado este video. Déjame saber en los comentarios si te fue útil. Y nos vemos en mi próximo destino. Mi próximo destino va a ser Argelia. Así que te espero aquí en el canal para que veas todos esos videos de uno de los países más grandes del continente africano. Bueno, me despido desde aquí desde Gran Vía y nos vemos pronto. ¡Chao!